Muy bien, muchísimas gracias. Estudios, tal cual lo confirmamos a través de la placa de crónica. El DT de Racing, Facundo Saba, seguirá por lo menos hasta fin de año siendo el director técnico de la academia. En las últimas horas había varios rumores que hablaban de que la comisión directiva de Racing no le iba a renovar la confianza, de que iba a dar un paso al costado. Facundo Saba, luego de un semestre, bastante pobre en cuanto a resultados, eliminado tempranamente de la Copa Libertadores de América, sin resultados tampoco en el plano local, en lo que es el torneo local, y con un triunfo muy ajustado en Formosa esta semana por la Copa Argentina. Ya Saba estaba con un pie afuera, inclusive había algunas declaraciones del presidente Víctor Blanco, presidente de la academia, donde también no le daba la absoluta confianza al técnico. Finalmente, nosotros estamos trabajando justamente aquí en la zona de Puerto Madero, en el Madero Center, donde vive Víctor Blanco, el presidente de Racing, donde está manteniendo reuniones justamente con sus allegados, con el propio Facundo Saba, y allí justamente en esas reuniones, en esas conversaciones, se filtró la información de que Saba sigue al frente del cuerpo técnico de la academia. En las últimas horas, últimos días, hubo contactos y algunos sondeos por parte de dirigentes de Racing, de otros técnicos, como el caso del Vasco Rabarrena, del propio Diego Coca, que fue campeón con Racing en el 2014. También se hablaba de un técnico de origen uruguayo, pero todo quedó como está, y Víctor Blanco va a confirmar, seguramente en las próximas horas, pero ya el rumor ha trascendido, que Facundo Saba seguirá al frente de la dirección técnica de Racing Club. Un Racing que ya no va a contar con Diego Milito, que se retiró de la práctica activa del fútbol, y con el arquero Sebastián Saja, que anunció esta semana que deja el fútbol argentino y evaluará algunas ofertas del exterior. No va a continuar el arquero en Racing. Y todo hacía prever también que Saba iba a dejar de ser el técnico. Se ha dado vuelta todo en las últimas horas, y aquí decíamos que estamos ubicados en este edificio de Puerto Madero, donde vive Víctor Blanco, para ver si tenemos alguna palabra oficial o la propia voz del presidente de Racing, confirmando entonces la continuidad del técnico Facundo Saba. Como siempre, en vivo y en directo, adelante ustedes en Estudios. ¿Qué? Que se ha ido preparando. Si te intentes presentar el coahuio Yo quiero mi pedazo, no quiero menos dar, si yo ya puse plata, y el pedazo, y el pedazo no está. El baño es tierra de todos, pero Mónica logra que cada uno se sienta único. Glade presenta los señores del baño, como Sofía, la condesa de las mil toallas, o Tommy, el varón de la tina, Enriqueta, infanta de la alfombrita, y hasta la vecina, Emperatriz Metiche. El baño es el reino más visitado. Tene Glade canasta líquida que lo mantiene limpio y perfumado desde el primer al último día. Glade, hace de tu casa un hogar. Vídeo al 2090 Vídeo al 2090 Vídeo al 2090 Vídeo al 2090 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.